Bueno mis parceritos como estamos, muy buenas tardes absolutamente a todos máquinas y cracks de Clash of Clans Y tenemos nueva actualización, bueno no actualización perdón, pequeños cambios de balance que vienen en esta semana O sea en esta semana ya esta vuelta se va a parrotear entre comillas Que en lo que sucede van a ver algunos toqueteitos en la parte de defensas y pues mientras yo les voy compartiendo toda la información Pues vamos a ver algo de repeticiones de los últimos ataques que estoy realizando con este pedazo de ejército que está bastante chulo Así que pues vamos con las repeticiones y les voy dando la información, ¿listo? Bueno mis parceros y comenzamos, primero, ojito, nos dice que antes de terminar la semana tendrán una pequeña pausa de mantenimiento En la que van a introducir unos pequeños cambios de balance pero que van a poder afectar yo creo que bastante la forma en como se está atacando ahora en liga, en torneos y demás Primero, aumento del radio de la trampa de muelle de la aldea principal de 0,7 a 0,8 casillas O sea, el radio de acción de la trampa de muelle no tiene ni siquiera el tamaño total, el radio no es de una casilla completo Bien, pero si se va a aumentar en un milímetro y cada vez acercándose más a una casilla O sea que siempre con esa milésima que le están aumentando pues va a mandar por los aires más tropas Hoy Soloco nos compartí en su video, los que no lo hayan checado se los recomiendo, lo voy a dejar igual en la descripción Tiene muy, bueno, ya algo más visible directamente desde la build de desarrollo de Clash of Clans Y ahí van a poder ver los testeos que hizo que la verdad están muy chulos Bueno muchachos y vamos con el segundo punto, el cual es el aumento en la vida en la torre bombardera Que aquí los datos van a aumentar bastante sobre todo en los niveles mayores Va del nivel 5 al nivel 7, el nivel 5 pasa de tener mil puntos de vida a tener mil 50, aumenta solamente 50 puntitos En el nivel 6 pasa de mil 200 puntos de vida a mil 300, ya aquí se nota un poquito más de cariño, aumenta 100 puntos Y en el nivel 7 pasa de tener mil 400 puntos de vida a tener mil 600, la torre al máximo, la torre bombardera al máximo va a tener un aumento de 200 puntos de vida Pasamos ahora al daño del DPS de la torre bombardera que también va a estar afectado o mejor dicho se va a bufear del nivel 5 al nivel 7 Siendo en el nivel 5 teniendo antes 46 de DPS va a quedar con 48, un aumento de 2 puntos En el nivel 6 con 52 quedan 56, un aumento de 4 puntos Y en el nivel 7 teniendo 60, anteriormente va a quedar con 64, teniendo un aumento también de 4 puntos Vamos a tener aumento en el daño al destruirse la torre bombardera también, niveles del 5 al 7 Pero bueno, revisando un poco los datos que nos dan en el post, solamente veo los datos del nivel 6 y del nivel 7 Del nivel 5 no tengo datos, si alguien por favor tiene una torre bombardera al nivel 5 No duden en dejar en la caja de los comentarios cuál es el DPS anterior A ver si de pronto tiene el mismo daño que el nivel 6, que no lo creo El nivel 6 tiene un daño al destruirse de 340, va a quedar en 350 Aumenta 10 puntos en el daño que va a efectuar esa bomba al explotar Y en el nivel 7 tenemos en este momento 380 y va a quedar con un total de 400 Y por último y no menos importante, tendremos un nerfeo en el cañón del nivel 16 y 17 en su daño por segundo El del nivel 16 va a pasar de tener 125 de DPS a tener 124 Y en el nivel 17 va a pasar de tener 132 a tener 130 Les mermaron dos puntitos de DPS a cada uno de los niveles Bueno parceritos y pues esa es la información que teníamos acerca de la pequeña Bueno, los pequeños cambios que vamos a ver en esta semana Tropas pequeñas se van a ver muy afectadas En el caso de los Yetis, por ahí pilló un tweet posteado por nuestro amigo Felipe del canal Design Que nos decía, adiós montapuercos, adiós mineros, hola los Yetis Bueno, pues en sí, el meta actual de los ayuntamientos más altos está entre mineros, montapuercos y Yetis Es lo que más estamos viendo Si pueden ver, pues aquí estoy atacando con Yetis desde hace rato Muy buen ejército, bastante sencillo Y me está regalando unas buenas copas Pues para mi subida de copas que tengo actualmente en mi ayuntamiento 13 Pero los Yetis, obviamente, pues Lo vamos a ver yo creo que un poquito más seguidito Y de pronto más ataques aéreos Toca esperar Después de esta pausa de mantenimiento que vamos a tener en esta semana Los cracks, los tops, las máquinas para atacar en Clash of Clans ¿Con qué nos van a sorprender? Porque siempre, a pesar de muchos cambios de balance Siempre se las apañan para rellenar espacios con otras tropas Y bueno, seguir buscando una eficacia tal cual para ser plenos en ataques de guerra Así que bueno muchachos, recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita para que no se pierdan nada del contenido de este pechito Nos vemos el día de hoy, si Dios quiere, en directo en horas de la noche Y pues yo por este momento me despido Les deseo una excelente tarde Que Dios los bendiga Hasta la próxima Y chao, chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina